Así es, la sesión del día de hoy pretende informar a los miembros del Consejo Electoral las casillas que nosotros, como Junta Digital Ejecutiva, proponemos para que ellos las aprueben. Durante el proceso electoral, el INE tiene dos órganos, tanto ejecutivos, que son los órganos profesionales, los órganos técnicos, como los órganos políticos, donde están presentes los consejeros electorales, que de alguna manera representan a la ciudadanía y los representantes de los partidos políticos nacionales. Nosotros técnicamente proponemos al Consejo Distrital la ubicación y la instalación de determinadas casillas. Ellos aprueban esta propuesta. Un servidor funge como presidente de la Junta Digital Ejecutiva, en la calidad vocal ejecutivo distrital, y como presidente del Consejo Distrital también me correspondería votar en la siguiente sesión la aprobación de esta propuesta. Nosotros estamos proponiendo al Consejo Distrital una lista que contiene 180 casillas básicas, 206 casillas contiguas, dos casillas especiales, que son las casillas donde votan los ciudadanos que se encuentran en tránsito, y 68 casillas extraordinarias. La proyección de estas casillas es con base en el padrón electoral con corte al 6 de febrero de 2015. Posteriormente, esta proyección pudiese bajar en cuanto al número de casillas contiguas, porque nos estamos basando en el padrón electoral, en el total de ciudadanos que tienen 18 años, más de 18 años y que han sacado su credencial para votar con fotografía. El listado nominal es aquel en donde están los ciudadanos que sí cuentan efectivamente con su credencial y que van a votar. Cabe señalar que en esta propuesta de ubicación de casillas que presenta la Junta Distrital Ejecutiva se va a reducir una casilla que siempre se había instalado. Es la casilla básica de la sección 142 de la localidad de Maloapan, en el municipio de Atempan, porque es una sección que cuenta con menos de 100 electores en la lista nominal. Anteriormente, el COFIPE nos permitía instalar casillas en donde hubiera más de 50 electores. Entonces, ahorita la LEGIP, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos mandata instalarla únicamente en lugares que cuenten con más de 100 registros en la lista nominal. Entonces, nosotros hacemos esta proyección en cuanto al padrón electoral, porque ya de ahí no puede subir, no puede haber más ciudadanos en el padrón electoral, para tener más logística, más previsión de presupuestos y de recursos, tanto humanos como materiales y financieros. Sin embargo, en la siguiente proyección que hagamos, en la siguiente propuesta, va a reducir el número de casillas, porque lo vamos a tomar del listado nominal, del listado de electores. ¿Cuáles son las casillas que se reducen? Las casillas contiguas. Una casilla básica es la casilla que se instala en donde hay 750 electores. Cuando se pasa de 750 electores, sube el número de casillas, entonces se instalan las casillas contiguas. En este caso, tenemos 180 casillas básicas que ya no van a modificarse, dos casillas especiales que ya no van a modificarse. Las básicas son en las cabeceras de cada una de las secciones, distribuidas en todos los municipios. Las especiales se instalarían, se va a proponer instalarla al Consejo Distrital, en los bajos del Palacio Municipal de Zacapuáxtla, y en el municipio de Coetzalán, porque son los que tienen mayor presencia de turistas y de ciudadanos que no tienen su domicilio en este distrito electoral, que están en tránsito. Lo que hay que señalar es que nosotros tenemos como propósito al acercar a los ciudadanos la votación acercada a los ciudadanos a las mesas directivas de casilla, para que ellos no tengan que trasladarse muy lejos a efectuar su sufragio. Para eso son las casillas extraordinarias, son aquellas casillas que se ponen en las comunidades que por cuestiones extraordinarias, que porque no hay transporte, que porque no hay vías públicas, están muy alejados de la cabecera municipal o de la localidad más cercana, se están instalando las casillas extraordinarias. En este caso van a ser 68 casillas extraordinarias las que se proponen instalar. ¿Algo de lo más significativo y que ya es definitivo lo que es quitar la casilla de esta localidad? Así es, la casilla de esta localidad, la casilla de Maloapan, es muy significativa, porque a pesar de que vamos de alguna manera a afectar en cuanto a movilidad a los ciudadanos, pues estamos impedidos por la ley para instalar una casilla extraordinaria ahí. Van a ser una de las observaciones que nosotros hagamos como libro blanco del Instituto Nacional Electoral, que se le manda al Poder Legislativo al terminar el proceso electoral, para estudiar la posibilidad de que esta reglamentación pueda disminuir. En localidades como la presenta la orografía de la Sierra Norte del Estado de Puebla, sí hay comunidades muy alejadas, localidades muy alejadas, que no llegan más de 100 ciudadanos, pero sin embargo esos 50, 60 ciudadanos van a tener que transportarse mucho camino, por mucho tiempo, para poder ejercer su derecho al sufragio. ¿Van a ser ubicados en otras secciones electorales que les quedan lejos? Es la misma sección electoral, sería en otra casilla, en una casilla básica contigua que le va a quedar lejos.